Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, siento haber estado ausente, pero ahora es que me seguís tanto por Instagram como por Youtube Sabéis que me he ido de viaje, ¿vale? Me he ido una semanita a Samana, República Dominicana Y bueno, entonces no he estado por aquí, además ya veis el cambio Y nada, muchas me habéis dicho por Instagram y por... Algunas por Facebook Que nada, que os contara un poco cómo ha sido el viaje, cómo fue, qué cositas he comprado y todo Así que nada, si os interesa saber qué me ha pasado esta última semana Deciros primero que nada que fue, ya os lo dije, fue un viaje que me tocó En la empresa de mi chico es bastante, bastante grande Y a todos los trabajadores, por no coger la baja durante un año, durante todo el año Pues con el sorteo de Navidad, sortean viajes ¿Vale? Sorteaban 10 viajes No, 20 Sí, son dos fábricas, pues 10 en una y 10 en otra Más los acompañantes, luego aparte iban directivos y gente de más que también ha podido venir al viaje pagándoselo ellos Así que al final nos hemos juntado 87 personas Para hacer un super grupo de vacaciones Entonces nada, nos tocó y súper contenta He ido, fui preparándome cositas y todo eso para llevarme ¿Vale? Que también tengo pendiente el vídeo de que me lleven el neceser Aunque ya os cuento que poquito Ya, también que os lo digo, perdonadme por estas pintas Pero voy sin nada de maquillaje, voy conforme he venido Con picotazos incluidos, ¿veis el ojo? Que lo tengo hinchado Pero es que nada, ya ha sido el poco color que he cogido, es este Y eso Entonces nada, nos tocó el viaje El 24 de enero a las 5 de la mañana salimos de aquí De Gandía Con el autobús hasta Madrid Paramos en Cuenca a almorzar Luego a las 3 y media Del mediodía salía el avión a Santo Domingo 9 horas y media de avión O sea que llegamos allí, a ver Sobre la 1 Pero a la 1 de allí Que teníamos que retroceder 5 horas el reloj ¿Vale? Porque allí eran 5 horas menos Pero una vez que estábamos en Santo Domingo Tuvimos que coger un autobús 3 horas de camino Hasta Samana Que era la zona donde nosotros estábamos ¿Vale? Yo pensaba que era Punta Cana Pero no, era Samana Era otra parte de la isla La verdad es que súper bien Súper chulo todo El autobús Yo como estuve toda la noche sin dormir Hasta las 5 de la mañana Digo, para acostarme un rato Prefiero ir Más relajada Entonces nada Me pasé casi todo el viaje durmiendo Luego en el avión Sí que se hizo bastante pesado Porque son 9 horas y media Estuve pensando en tomarme una pastillita para dormir Pero Al final dije No, no me la tomo Si me duermo bien Y si no también La verdad es que el avión Súper bien Era de Europa Súper grande Llevamos delante de cada Asiento Una pantalla Con películas Con todo Así que la verdad es que fue bastante bien Nos dieron de cenar allí Bueno, primero de comer Y luego el autobús Sí que se hizo un poco más pesado Fue el que Una vez que llegamos allí A Santo Domingo Hasta Samana Sí que nos costó un poco Porque las carreteras Y el autobús No son como los de aquí Es un autobús Es que es tela marinera Y las carreteras Fatal Pasamos por 4 peajes En 3 horas de camino Pero bueno Una vez que llegamos al hotel Llegamos a diferencia horaria Si llegamos a la 1 Descontamos 5 Como a las 3 horas de viaje Sé que llegamos sobre las 11 y pico Nos habían dejado el bufete abierto Para que pudiéramos cenar Porque es que Fue un horror O sea que prácticamente Nos acostábamos Después de cenar Ya nos fuimos corriendo A las habitaciones Perdonar Es que se me ha puesto Batería baja Nos fuimos corriendo A las habitaciones Y eran sobre la 1 y media De allí Que aquí serían Sobre las 6 O sea prácticamente 24 horas Viajando Entre una cosa y otra Pero bueno Que la verdad es que Valió la pena Luego allí fue Una pasada Porque íbamos todos En grupo O sea conforme llegábamos Decían En grupo tal Y ale Todos para allá Con las maletas Bueno Exagerados La verdad es que Fue súper chulo En el viaje Deciros que me entraba Todo incluido Tanto el avión Lo de las tazas El hotel Nos pusieron Esta pulserita Vale Que es de Bahía Príncipe Que es la cadena De hoteles Donde fuimos Donde entraba Todo incluido Lo que es el hotel La bebida La comida Por todo donde fuéramos Era todo gratis Así que la verdad Es que está genial Nosotros nos llevamos Dinero pues para Trencitas Regalitos Alguna cosita Pues De más Nos entraban Dos excursiones Ya con el Pack del viaje Que también me habéis Preguntado Que excursiones Hemos hecho Todo Entonces hicimos Dos excursiones La primera La teníamos El lunes Y el jueves Vale Para dejarnos Un poquito así De margen Pero luego había Otra extra Que al final Nos apuntamos El miércoles Que es así Que era pagando Pagamos 40 euros Mi chico Y 40 euros Yo Para apuntarnos A su excursión Y nosotros dijimos Pues vale También nos apuntamos Y bien Y luego Aparte de las cenas Del bufete Y todo eso Dos de las noches Domingo y jueves Nos entraba A cenar en restaurante De los restaurantes Que habían ahí En el complejo Así que la verdad Es que aprovechamos Todo a tope Vale Os puse Alguna foto Lo poco que os pude poner Porque Teníamos una hora De wifi gratis Al día Y era solo En la zona De recepción Entonces Entre que íbamos A un sitio Para otro Para allá Para acá Cuando podíamos Conectarnos A lo mejor Díamos Bueno Vamos a aprovechar Para el whatsapp Pero El ratito Antes de la cena Nosotros las 8 Eran allí la 1 Aquí la 1 Entonces La verdad Es que ha sido Un descontrol Pero bueno La verdad Es que ha sido Una experiencia Única Una experiencia Inolvidable Que ha sido Una pasada Todo Tanto el hotel Como la atención Allí Como Bueno Una Una pasada Y a ver Que más contaros Pues eso El domingo Tuvimos una cena En el restaurante Y el lunes Por la mañana A las 6 de la mañana Nos levantábamos Porque a las 7 Teníamos que ir a desayunar Y a las 8 Salía el autobús De la excursión Fuimos El lunes A una excursión A ver A las playas A las islas De los Haitises Vale Que nos dijeron Que estaba Cayo Que es donde nos dijeron Que se habían rodado Una de las ediciones De supervivientes O perdidos O algunas De esos realities Y nada Fuimos con una De las lanchas Bueno Fuimos dos Porque éramos demasiados Fuimos con dos lanchas Nos estuvieron pasando Por las cuevas Por los manglares Esos Por todo Luego nos fuimos A la playa Bueno Fue un día Y entre tanto Da igual que viaje Hiciéramos Si fueran las lanchas Que fuéramos los siguientes Siempre había una nevera Con 5 botellas de ron Por grupo Y un montón de Coca-Cola Ron y Coca-Cola Ron y Coca-Cola Ron y Coca-Cola La verdad es que Nos cargaron bastante Y bueno Y luego Eso fue el lunes El miércoles A la excursión Que nos apuntamos Me dijeron No vamos a ir A la cascada del limón El limón era un pueblo ¿Vale? El de los de al ladito Que vamos a ir al limón Que hay una cascada Que todo eso Y dijimos Pues bueno Nos apuntamos Cuando estábamos allí Me dijeron Pero bueno Vienes preparada para el caballo Digo ¿Qué caballo? Que sí Que hay que ir a caballo Digo Ay la leche Madre mía Madre mía La que leí yo con el caballo Ya os pondré alguna foto ¿Vale? O no sé si eso Lo pondré en otro vídeo O ver cómo os pondré Unas fotos o algo No lo sé Cómo lo montaré Pero fue un cacao Porque justamente Me me tocó un caballo Bastante rebelde Mi caballo Quería ir el primero siempre Y si alguno nos pasaba Al rato Se ponía a trotar Yo no llevaba al caballo Simplemente iba a coger A la silla Luego habían unos Chicos ¿Vale? Niños ¿Vale? Porque tenían 12 años 13, 15 No mucho más Que iban llevando al caballo Pero por unos sitios Pasamos por mitad de un río Pasamos Mi caballo se llamaba Colorado Como yo Y yo iba todo el rato Madre mía Iba asustadísima Colorado por favor Colorado por favor Madre mía La quería Luego aparte Me caí del caballo Al bajar Yo bajé una pierna Que era donde estaba el escalón Y cuando fui a bajar la otra El caballo se fue Rematé Me di un golpetazo en la rodilla O sea Fue un cacao Fue todo la verdad Una aventura Que increíble Luego fuimos A caballo Hasta la cascada Estuvimos allí La verdad es que Súper chulo Y encima Íbamos tantas personas Que aquello era Un descontrol Una fiesta Impresionante Luego de ahí Nos llevaron a otra playa Terminamos de pasar el día Y luego ya volvimos al hotel El jueves La excursión que hicimos Fue Iba a ser a otra cascada Pero el miércoles Por la noche Empezó a llover Y a llover Y a llover Un agua Teníamos que pedir coches Que vinieran Desde la recepción A buscarnos A la habitación Para podernos llevar A cenar y todo Jueves estuvo lloviendo Pero aún así Hicimos una excursión Que era tipo safari Teníamos que pasar Por un río Con los jeeps Uno de los camiones Jeeps Se quedó atascado Empezó a salir humo Tuvimos que bajar Empujar el camión Bueno Fue un show La verdad es que Estuvo súper bien Y luego el viernes Estuvimos en el hotel Estuvo lloviendo Pero aún así Nada Nos metimos a la piscina Estuvimos aprovechando Hasta el último momento Por la noche Nos hicieron una fiesta Para despedir a los españoles Decían allí Que genial Y entre tanto Piña colada Banana mama Y todas las bebidas Y cócteles Un cachondeo La verdad es que Ha sido una experiencia Que yo el año que viene Ya le he dicho Digo a mi chico Digo vamos a empezar a ahorrar Que si el año que viene Todo va bien Nos pagamos el viaje Que sale mucho más Barato a ir en grupo Pero nos vamos Porque el año que viene Es crucero Y digo Si sale así Nos vamos Y la verdad es que Eso ha sido el viaje La verdad es que Ha estado genial Una pasada Luego vino Dentro de la empresa Hay varias delegaciones De distribución Por España Entonces vinieron Una pareja También de Alicante Una pareja De Tenerife Vinieron también Un grupo De Creo que eran 6-8 personas De la zona De Sevilla Y de Cádiz Bueno Eso fue La verdad es que Una experiencia Una gente Mi chico Conocí a alguna Compañera del trabajo De verse por allí Todo eso Pero luego Hemos hecho Un grupo Fabuloso La verdad es que sí Bueno Si me visteis En algunas fotos Que subí Me fui con El pelo rosa Pero Estando allí Si el pelo rosa Las puntas A los dos días Las tenía En vez de moradas Ya estaban Color azul Mita verde Mita gris Feísimo Os dejaré Alguna foto Y ya dije Bueno Menos mal Que en la maleta Eché un tinte De estos De garnier Rojo Intenso O algo de eso Allí mismo Por la noche En un momento Me lo tinté Me lo dejé Puesto a media hora Me lo aclaré Y listo Y aún así Me lo tinté Lunes por la noche A ver Lunes 26 Para el día siguiente Hacerme las trencitas Las trencitas Sí que se ve Que todavía por arriba Me queda rojo Pero lo que es por abajo Ya no me queda nada Está como castaño Hay zonas que se Claro No sé Ya creo que Me habéis dicho Que dejé respirar Mi pelo Sí Voy a hacerme Una vez que me quite Las trencitas Que todavía no las llevo Ni una semana Pues me pondré Un tinte Rubio oscuro Castaño claro Que es más o menos Mi tono Y me lo dejaré Descansar Una temporada Aunque bueno Deciros también Que me lo Hoy mismo Que ya estaba aquí Después de Porque hoy es domingo Llegué ayer sábado No Hoy es lunes Perdón Hoy es lunes Llegué ayer domingo Llegamos a Gandía Sobre las nueve Sobre las nueve De la noche Así que esta mañana Conforme me he duchado Me he dado el baño Tranquilamente Tenía las puntas Catastróficas Y Me he pegado un tajo Me he dividido el pelo en dos He hecho así He hecho Chum Chum No sé si tiene trasquilones O eso Pero la verdad es que Necesitaba notármelo Aparte el agua de allí Ya nos avisaron Que no se podía beber No se podía consumir nada Pero es que Ni lavarte los dientes El agua estaba Súper salada O sea Te lavaban los dientes Y era como Nada Teníamos botellas De agua mineral Que nos habían dejado En las habitaciones Para lavarte los dientes Y todo eso Pero es que Te lavabas el pelo Yo no os dijeron La champú Geles Y todo Allí nos llevéis Yo me llevé Mi champú Y mi mascarilla Y aún así El pelo Te lo lavabas Y quedaba Decías Fatal Así que nada más Nada más he venido Me lo he cortado Me he puesto un poco de aceite Le he pasado Un toque de plancha solo Y al tocarme lo digo Ah Vuelve a estar mi pelo normal Por Dios Que ganas tenía De ducharme aquí Pero bueno Que la verdad es que Ha sido Un viaje Y todo Genial La verdad es que La empresa tiene Muy buena forma De motivar A los trabajadores No sé si decir el nombre En la empresa Aunque bueno No creo que haya Ningún problema Mi chico trabaja En Dulce Sol Yo creo que Todo el mundo Lo conoceréis Es de Que hace Croissanes Los pandorinos Palmeritas Rosegones Bueno Todo lo que es Tema de bollería Entonces bueno Hay dos fábricas aquí Una en Gandia Y una en Villalonga Que es un pueblo Que está a 10 kilómetros Y sorteo 10 viajes en Gandia Y 10 en Villalonga Más los de las delegaciones También Entonces la verdad es que Fuimos un grupo Enorme Así que es una muy buena Motivación Para los trabajadores Y se han portado Súper bien Porque incluso Cuando llegamos Allí en tema ¿Veis cómo te ha tocado El viaje? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo lo has localizado? Era de Con viajes Gandia ¿Vale? Y Sol Tour Lo han hecho toda la empresa O sea que yo no sé Ni precios Ni nada Solo sé que la excursión Que sí que nos pagamos nosotros Era la de los caballos Y nos costó 40 euros por cabeza O 50 dólares Que también decirnos Que en la reunión Que hicieron una semanita antes Nos dijeron No hace falta que cambies dinero Que ahí en el hotel Cambiaremos Fatal En el hotel Solo nos cambiaban euros Por pesos dominicanos Dólares no tenían Luego Pesos Cuando ibas a pagar Muchas tiendas Y muchos sitios No aceptaban euros O sea aceptaban Solo cogían billetes De 5, 10 y 20 No tenían cambio En monedas Ni nada de eso Y Y luego pesos Claro Tuve los pesos Pero hasta que fueras Traduciendo Que si pesos 50 45 pesos Era un dólar Un dólar Son 80 65 céntimos Menos mal Que un día Si que pudimos Coger un taxi Fuimos hasta el pueblo Más cercano Hasta las terrenas Y ahí ya conseguimos Cambiar Pero fue un cagado Pero bueno Deciros eso Que si vais a alguna De viaje Llevaros dólares Ya cambiar la moneda Porque os va a facilitar Mucho la vida Y nada La verdad es que He comprado bastante Porque ya que íbamos Con todos los gastos pagados Dijimos Pues vamos a llevar dinero Pues para traer cosas Probar y de todo Tengo todo lo que es el escritorio Aquí encima Lleno con todas las cosas Pero como estoy viendo Que el minuto ya dura El vídeo ya dura 17 minutos Esto es lo que ha sido El viaje No sé si os quedarán dudas O si me he comido algo Yo creo que fue así Luego al volver Igual 3 horas de autobús Hasta Santo Domingo 8 horas de avión Porque al volver Tardaba menos Luego 5 horas más De autobús Hasta aquí Agotador Y encima El cambio horario De llegar a España Nosotros cogemos El avión A las 9 y media De la noche Aterrizamos Aquí a las 5 Pero hubo que hacer Plink Poner las 10 en el reloj O sea Fue bastante Pero bueno Que no lo cambió Por nada Que ojalá Pudiéramos repetir El año que viene A ver si le vuelve a tocar Si no Pues nos lo A ver si podemos Ahorrar y pagárnoslo Y nada más Que este ha sido El vídeo De un poquito Así lo que ha sido El viaje Como ha sido Y todo Si queda algo Una duda más Me lo dejáis en comentarios Y iré respondiendo Los vídeos pasados No pude responder Sabéis que tuve problemas Con el ordenador Perdí vídeos Que no he podido subir No los he podido recuperar Ni he podido volverlos a grabar Así que lo siento mucho Pero bueno Que A la corto Y os enseño las cosas Que he comprado Que también me dijisteis Que os interesaba Y que queríais verlo Así que nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.